Yo me voy Tú te quedas Yo me voy Buscaré Ser feliz Con otro amor No es posible continuar Es mejor Decir adiós Quizás mañana me recuerdes Y me extrañes corazón Te diré Que tal vez nunca te olvide Y recordaré Tus besos Es posible Pero ya volver contigo Nunca nunca Lo haría Aunque se me parta el alma Pues te quiero Todavía Te di Todo el cariño Que yo tenía Te di Te di Todas mis ansias Las alegrías Que habían en mí Te di Todo el cariño Que yo tenía Te di Te di Todas mis ansias Y las alegrías Que habían en mí Te diré Que tal vez nunca te olvide Y recordaré Y recordaré Tus besos Tus besos Es posible Pero ya volver contigo Nunca nunca Lo haría Aunque se me parta el alma Pues te quiero Pues te quiero Todavía Te di Todo el cariño Que yo tenía Te di Te di Todas mis ansias Las alegrías Que habían en mí Todas mis